Pienso como para mí, como para ti, en mi corazón, y en ser feliz, la excepción que queda, ya sabes que la herida de amor, me va a dar mi vida, con la antigüedad. Pienso como para mí, como para ti, en mi corazón, y en ser feliz, la excepción que queda, ya sabes que la herida de amor, me va a dar mi vida, con la antigüedad. Pienso como para ti, en mi corazón, y también en mi corazón, y en mi corazón, y en mi corazón, y en mi corazón. Gracias.